Yo les bendiga hermanos, una vez más, bienvenidos a mi canal. Disculpen que yo sé que hay tutoriales que me han pedido y también instrumentales, cantos instrumentales de adoración. Nada más que estoy muy ocupado con lo del trabajo, ¿verdad? Entonces me gustaría dedicarme solo a esto y de enseñar, pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Para poder explicar y enseñar. Pero en esta ocasión quiero enseñar un canto que está bien bonito. Se llama El Señor Pronto Vendrá de Elín, Los Ángeles, pero la canta José Diego Torres. Entonces el canto está en Do menor, pero comienza haciendo un intro, ¿verdad? Comienza haciendo ese intro. Sol, Sol, Sol sostenido, Sol sostenido. Entonces, tan, 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 tan. Entonces comienza. Las trompetas, vamos a buscar las trompetas. Entonces, Do, La sostenido y Sol sostenido. ¿Ve? Y luego lo hace otra vez. Pero ya aquí lo hace una octava. Alegrecer. ¿Ok? Entonces se hace. ¿Te vieron? Sol, Sol, Sol sostenido. Sol, Sol, Sol. Y hace. Ten. Y aquí, en lugar de. Porque el intro es. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Do menor. Sol sostenido. Tan, 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 tan. Hacemos Sol. Alegrecer. Alegrecer. Tu corazón. Porque el Señor. Pronto vendrá. Y desde el cielo. Descenderá. Su resplandor. Pronto verás. ¿Ok? Y luego hace una parte que dice. De aquí vengo por mis justos. ¿Verdad? En ese bridge, o en ese puente. Hace la sostenido. De aquí vengo por mis do menor. Justos. La sostenido. A mis primicias levanta. Re sostenido. Y aquí hace un fa menor. De aquí pueblo mira. Do menor. No temas. Sol. Un poco más y me verás. ¿Ok? Vamos a ver si lo podemos hacer junto con el canto. Bueno. ¡Gracias! 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 El coro. Hoy resplandece. Levántate, porque el Señor pronto vendrá Y da a esa bandera, aliéntate Porque el Señor pronto vendrá Intro No, 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 no Deseé tu corazón porque el Señor pronto vendrá y desde el cielo descenderá su resplandor pronto verás. Perdón aquí. Porque el Señor pronto vendrá y desde el cielo descenderá su resplandor pronto verás. Ok, aquí hace una melodía bien rapidísima con el violín y luego le sigue la trompeta. Hace así. Sol, Fa, Re sostenido, Fa rápido. Ok, entonces después de esto hace Fa, Re sostenido, Re, Do, Re, Re sostenido, Do, Re sostenido, Fa, Sol sostenido, Sol. ¿Se encuentran? Despacio. Esa es la primera línea. La segunda línea es así. Pero rápido. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. A ver. Vamos a ver. que aquí tengo por mis gustos a mis primicias levantar que aquí pueblo mi gran no temas un poco si me verás que aquí tengo por mis gustos ok, vamos a ver a mis primicias levantar que aquí pueblo mi gran no temas un poco si me verás que aquí tengo por mis gustos que aquí tengo por mis gustos solo, otra vez porque el Señor pronto vendrá porque el Señor pronto vendrá ok, y eso es todo el final casi no lo he trabajado apenas lo acabo de escuchar algo así escuchémoslo, vamos a ver lo voy a sacar ahorita con ustedes porque el Señor pronto vendrá algo así escuchémoslo una vez más ah, creo que así es porque el Señor pronto vendrá y eso es todo Dios me lo bendiga el Señor lo que es todo y eso es todo que Dios me lo bendiga y eso es todo yo